El gobierno de Jalisco seguirá invirtiendo en los hospitales civiles de Guadalajara, ya que se trata de un orgullo de los jaliscienses. Así lo señaló el gobernador del estado, Enrique Alfaro, durante el discurso de su segundo informe de gobierno, el cual presentó ante el poder legislativo. Estamos orgullosos de decir que en el 2020 destinamos un presupuesto inicial de 4 mil millones de pesos para fortalecer la atención médica que se brinda en los hospitales civiles de Guadalajara, lo que representa un crecimiento de 4.32% respecto al presupuesto del 2019. En ese proceso también, sin duda, ha sido importante la participación de la Comisión de Salud y de su presidente, que ha estado acompañándonos en los eventos donde hemos presentado este tipo de proyectos. Continuamos las obras de construcción de la unidad civil data especialidad Marteno Infantil. Pusimos en marcha la primera etapa de la remodelación del área de urgencias de adultos y urgencias de pediatría en el nuevo hospital civil. Con 47.25 millones de pesos iniciamos la construcción de 10 nuevos quirófanos, incluido un quirófano híbrido en el antiguo hospital civil. Y adquirimos medicamentos, material de curación y laboratorios. Fue así como se fortaleció la inversión en estos nosocomios de tan noble tarea. Explicó además que todos los municipios de Jalisco fueron apoyados con ambulancias y el helicóptero de SAMU, que antes estaba en la cochera de casa de Jalisco, abandonado, hoy ofrece traslados de enfermos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.